qué tal parceros bienvenidos creo que todos hemos llegado a tener esa incómoda sensación de que alguien o algo nos está mirando ya sea un intruso o un fantasma o algo mucho más siniestro y la verdad es que las explicaciones científicas para los fantasmas realmente no ayudan mucho cuando estamos en esos momentos de intranquilidad a la medianoche lo primero que vas a pensar es que tu casa probablemente está embrujada y que un poco de agua bendita no te caería mal pero la verdad la mayoría de veces hay una explicación normal y lógica detrás de las experiencias aparentemente paranormales pero bueno tampoco les estoy tratando de decir que ahora vayan y compren una casa construida encima de un cementerio indio yo no haría eso por si acaso hoy te traigo seis explicaciones científicas a fenómenos paranormales que te aliviarán un poco la mente cuando te sientas en esos momentos de terror número uno el infrasonido te hace sentir como si estuviera siendo observado si de repente sientes una sensación de pánico sin ninguna razón en particular podría ser el resultado de los infrasonidos que son sonidos demasiado bajos para que los humanos los escuchan pero que aún se pueden percibir los humanos sólo pueden escuchar ondas de sonido de entre 20 y 20 mil hertz pero aún podemos sentir las vibraciones de todo lo demás esto a menudo se manifiesta en nuestros estómagos como ese sentimiento extraño indescriptible el sentimiento puede ser bueno o puede ser malo dependiendo completamente de la circunstancia por ejemplo si estás solo en una casa aterradora viendo una película de terror en la noche probablemente los infrasonidos te van a hacer sentir pánico en lugar de emoción el infrasonido ocurre por varias razones tormentas vientos el clima incluso el refrigerador que hay en tu cocina puede emitir los esto fue descubierto por vi tendí un científico que estaba convencido de que su laboratorio estaba embrujado después de ver lo que él pensaba era un fantasma resulta que tendí una vez de una masa gris con forma humana justo en la puerta de su laboratorio lo cual él mismo confiesa lo aterró por completo aparte de que su empleada doméstica se había quejado en repetidas ocasiones de sentir una sensación de terror cada vez que limpiaba el laboratorio pero unos pocos días después mientras él se encontraba preparando su espada de esgrima notó que su espada estaba vibrando por sí sola y eso lo llevó a entender lo que había sucedido un ventilador que se había instalado en su laboratorio emitía vibraciones de aproximadamente 19 hertz dado a que los glóbulos oculares tienen una frecuencia resonante de 20 hertz cuando el ventilador mandó esas vibraciones a sus ojos le hizo ver sombras porque su cerebro no podía interpretar lo que estaba sucediendo cuando se apagó el ventilador todas las malas sensaciones todos los fantasmas que se veían dejaron de aparecer número 2 las orbes fantasmales en fotos son puramente problemas de cámara muchos de nosotros queremos creer que esas esferas flotantes y brillantes en las fotos son una prueba real de fantasmas el problema es que si bien los fantasmas pueden estar rondando cada centímetro de tu casa lo más probable es que esas orbes sean el resultado de una cámara defectuosa principalmente porque dichas orbes salen en fotografías con flash esto se debe a que cuando un pequeño insecto o una pequeña partícula de polvo queda atrapada en el flash la luz se refleja hacia atrás y dado que la cámara no tiene tiempo suficiente para volver a enfocar esto queda en la foto como un círculo burroso número 3 una infestación de moho puede hacer que su hogar se sienta embrujado el moho es una respuesta bastante aburrida a un problema realmente emocionante y aterrador pero no obstante es una respuesta en lugar de quemar un poco de salvia es posible que mejor empiece a invertir en limpiadores a base de cloro de buena calidad la razón por la que puede sentirse aterrorizado sin una razón explicable o incluso de repente ver cosas que no están allí podría deberse al moho tóxico que crece en algunos hogares la investigación muestra que ciertos mohos tienen efectos algo fantasmales llegando a causar miedo irracional delirios e incluso la demencia hagas lo que hagas no rocíes el área con agua bendita ya que la humedad sólo ayuda que el moho prospere número 4 ver sombras espeluznantes puede ser producto de electricidad extra en tu cerebro todos en algún momento hemos sentido que nos siguen como si fuimos el personaje principal en una película de terror pero en el mundo real ver gente sombra tiene una explicación bastante aburrida y es un exceso de electricidad en tu cerebro científicos suizos probaron esta teoría estimulando eléctricamente el cerebro de un paciente epiléptico después de darle un pequeño y rápido choque de electricidad hicieron que el paciente viera a una sombra detrás de él copiando todos sus movimientos incluso este paciente llegó a afirmar de que esa sombra lo sujeto lo agarró pero resultó ser de que hubo una falta de comunicación en la unión tempo parietal izquierda de su cerebro que es la parte que te ayuda a diferenciarte a ti de los demás y en este caso de este fallo creó una sombra un duplicado espeluznante de él número 5 el efecto ideomotor hace que sucedan cosas inexplicables toda niña que haya ido una pijamada probablemente usó una tabla ouija en algún momento como un reto entre adolescentes buscando entretenerse y es que no se puede negar sentir cierto placer con el susto que da al esperar que los fantasmas se comuniquen con nosotros a través de este tablero si bien es definitivamente posible que algunos espíritus extraños se hayan unido a uno de los juguetes más vendidos por hasbro la mayoría de las veces esos mensajes pueden atribuirse al efecto ideomotor pero que es el efecto ideomotor es un fenómeno psicológico en el que la persona realiza movimientos inconscientes de manera automática y desencadenada por un estímulo en particular mejor dicho es cuando los músculos se mueven inconscientemente gracias al poder de la sugestión esto fue probado por el físico michael farday quien descubrió que las tablas utilizadas durante una sesión espiritista se movían porque la gente esperaba que lo hiciera una vez que la gente esperaba que una mesa se moviera ésta se movía involuntariamente gracias a que algunos de los participantes lo hacían en 1853 esto se probó en una sesión experimental donde no había fantasmas presentes válgame la aclaración a la mitad de las personas involucradas se les dijo que la mesa se movería hacia la izquierda y a la otra mitad se les dijo que se movería hacia la derecha como resultado de esta sesión espiritista la mesa no se movió en absoluto número 6 los iones pueden ponerte los cabellos de punta muchos cazafantasmas llevan algo llamado contador de iones que literalmente es un aparato que cuenta los iones en la atmósfera cuando las mediciones de éste se dispara es porque hay un fantasma dando un paseo cerca de ti sin embargo los iones son bastante naturales de hecho estos son los causantes de que algunas veces recibas unas descargas eléctricas al tocar algún tipo de metal o al al ponerte algún tipo de ropa los iones son causados por una tonelada de factores naturales como el clima la radiación solar algunos gases incluso puedes comprar secadores de cabello ionic que emiten iones negativos para ayudar a evaporar el del agua más rápido los iones tienen una presencia tan fuerte que incluso pueden cambiar tu estado de ánimo los iones negativos pueden hacer que te sientas calmado y los iones positivos te pueden hacer sentir dolor de cabeza si bien si tú vives en una casa llena de iones negativos puedes llegar a sentirte cansado vigilado tenso en pánico con miedo definitivamente tal cual como se sentiría en una casa embrujada pero bueno parcero si yo les pregunto ustedes qué piensan será que todos los fenómenos paranormales tienen una explicación lógica o definitivamente hay algo más hay algo más allá afuera de nuestro entender algo paranormal si te gustó este vídeo dale like y comparte y si no te has suscrito qué esperas aprovecha que es gratis nos vemos